Bueno, gracias, gracias a todos los que están presentes. Estamos muy contentos, estamos felices. En verdad que el pueblo ecuatoriano ha ganado, de que el candidato de la juventud, del candidato de las personas que buscan una esperanza, que buscan cambiar el Ecuador, que buscan tener un cambio positivo para el país, han triunfado. Así que, no tengo... No hay muchísimo más que decir. Lo que sé que decir es que a partir de mañana tenemos que empezar a trabajar de nuevo, tenemos que hacer campaña de nuevo. Hay una segunda vuelta. Todavía no logramos el objetivo, que es la presidencia de la República. Lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta, lo cual felicito a mi equipo, felicito a todas las personas que nos acompañan. Así que mañana... ¡No va a presidente! ¡No va a presidente! ¡No va a presidente! ¡No va a presidente! Estaremos de vuelta en la calle. Mañana estaremos de vuelta con la gente, que es donde nosotros debemos de estar ahora. Doctor, buenos días, buenas noches. El candidato Sodebos en hace pocos minutos acaba de aceptar su respuesta electoral. ¿Ha recibido alguna llamada de algún candidato que se encontraba hoy en la papeleta en respaldo para lo que va a ser la segunda vuelta electoral? No, todavía no, pero... Pero bueno, pero en este momento, como digo, nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos un proyecto. Si es que hay personas que se quieren sumar a ese proyecto, con mucho gusto. ¡Vamos en orden! ¡Ya, radio es un tren! ¡Radio es un tren! ¡Buenos días, todas las noches! En vista de que usted ha pasado a segunda vuelta, ¿cuál es la posición de su partido de aquí a mañana? ¿Cuándo empezará a recorrer nuevamente el país para calcar precisamente aquellos votos que lo puedan posesionar como presidente de la República? Bueno, nosotros somos gente de territorio y gente que ha trabajado durísimo esta campaña. Mañana, desde la tarde, porque sí necesito un día de dormir bien, que no lo he tenido hace mucho tiempo, y a partir de la tarde de mañana estaremos de nuevo con la gente, estaremos de nuevo recorriendo. Buenas noches, María. Yo lo que quiero saber es que usted considera que es necesario que exista una coalición para poder vencer al corregirme de la segunda vuelta. No, no. Creo que es un... O sea, creo que la gente dio su... O sea, tomó su decisión, dio su voluntad en la votación y van a tener una opción en la segunda vuelta. A veces esas coaliciones a mí me suenan a marre y la verdad que en este momento no. Una cosa es una conversación política, otra cosa es una trinca. Yo no estoy a favor de la trinca, estoy a favor de un nuevo proyecto y de cambiar la forma de hacer política en este país. Radio Caravana. Y como usted dice, esa coalición, sin embargo, muchos que votaron por estar fuera del corregismo tienen ahora la oportunidad de decidirse por usted, señor Daniel Novoa. Correcto, van a tener la oportunidad, como usted mismo lo dice, van a tener la oportunidad de votar por el corregismo o por la opción que no es el corregismo, que es Daniel Novoa. ¿El nuevo país? Exacto. Daniel, buenas noches. ¿Qué otras alianzas se están analizando para el resto de la campaña? Por el alianza que se están analizando. Hay una alianza importantísima que es la que más llevamos conversando en este tiempo, que es la alianza con el pueblo. Y esa es la que se necesita y con esa es la que ganaremos la segunda vuelta. El orden lo pongo yo. El orden lo pongo yo. Sí, candidato, buenas noches por acá. ¿A qué cree usted que se debe su crecimiento en la aceptación que hay que llegar a la aceptación que hay que conseguir pasaje a la segunda vuelta? Bueno, creo que tenemos un gran proyecto. Creo que hicimos una excelente campaña, una excelente campaña en territorio también, en bases, en redes sociales. Lo que necesitábamos era incrementar el conocimiento y eso lo hicimos durante el debate. Ahí fue cuando se repotenció todo el trabajo que llevábamos haciendo 80 días antes. Trae a WQ. Muy bien. Hoy se marca un hito en la historia de Ecuador y encuentra el cariño y el respeto hacia justamente Daniel Novoa y todo su equipo de trabajo. Esto es simple. Más que pregunta es mensaje para todos los ecuatorianos que justamente demostraron ese cariño y respeto por Daniel Novoa. Bueno, mi profundo agradecimiento. Yo creo que han vencido todas las personas que quieren un cambio. Venció el joven que está poniendo pues su esperanza en que tenga un cupo universitario, en que tenga un empleo, la familia en que tenga seguridad en su barrio, también los adultos mayores que tengan una pensión digna, asimismo el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o pues sin una banca que lo ahorque. Todos estos elementos, todas estas personas, les agradezco de todo corazón por haberme apoyado en esta primera vuelta y espero su apoyo en la segunda vuelta. Revista Forbes. Señor Novoa, ¿considera que hubo un cambio generacional en relación al 2006 cuando su papá se enfrentó a Rafael Correa? Bueno, sí. Cada elección salen nuevas figuras. Cada elección sale en una nueva tanda de políticos. En esta elección particular lo que se vio es que la juventud optó por la opción de Daniel Novoa. Y ese es, digamos, el político que estaría liderando esta nueva generación. ¿La estrategia para ganarle al correísmo? ¿Qué es lo que se hace? Ser sincero, trabajar duro en territorio y llegar al más necesitado, llegar a los barrios más pobres, llegar a los lugares más abandonados de este país. ¿Qué era el universo? Candidato Novoa, ¿qué fue lo primero que le dijo su padre, su madre está a su lado, tras ver este resultado? Bueno, no me dijo mucho porque todo el mundo estaba nervioso, pero me dio un beso y un abrazo. Fijito le dijo a mí. El canal de la Universidad Católica. Candidato, el debate marcó un antes y un después en su candidatura y el voto de los jóvenes. ¿Crees que predominó en esta jornada electoral? Totalmente, totalmente. Es que hoy en día es el segmento demográfico más desatendido. Es algo que lo podemos ver. Esa juventud. También mucho voto femenino. Nuestro voto femenino y joven logró empujar esta candidatura hacia adelante. Diario Expreso. Señor Novoa, ¿cómo está? Yo no estoy en Palma, de Diario Expreso. ¿Cómo captar justamente ese voto duro y el voto no tan duro del correísmo? Bueno, ya lo hicimos. Hemos hecho, como dice Luisa, ya lo hicimos. Lo hicimos en la primera vuelta. Mucho de ese voto blando, correísta, vino para acá. Hay gente que dice, bueno, Daniel es una buena opción. Inclusive hay gente que votó para Asamblea RC y votó para Daniel Novoa presidente. Eso ha ocurrido en muchas provincias y es porque nosotros no estamos con una estrategia ni con una forma de hacer política confrontacional, sino proponiendo sino ayudando, asistiendo y siendo una esperanza. la data, la posta. Melissa Camana de la posta, si llegaran a ganar las elecciones, ¿invitarías a Jan Topic a sumarse como ministro de gobierno? Yo no tengo nada en contra de Jan Topic. ¿Milito de interior? No tengo nada en contra de Jan Topic. Jan Topic es un, pues, una persona que considero con buenas intenciones en estas elecciones y aquí pudiésemos tener una conversación para ver en qué manera nos puede asistir en el tema de seguridad. Gracias. Gracias.